Aunque el domingo amaneció soleado, las nubes no tardaron en hacer acto de presencia, lo que llevó a la hermandad de Jesús vivo a tomar la decisión de suspender la procesión de la patrona lagunera. La desilusión se dejó ver en las caras de los vecinos que acudieron a rendir tributo a la Virgen de la Paz. Una pena, la verdad. Pero nada, contra el tiempo no se puede hacer nada. Nos ha acompañado, no ha tenido más sombras. Se levantó un poquito, nosotros salimos de mi casa y estaba al sol, digo, el día de hoy, ya le damos ahora, después de la misa se ha venido un poquito abajo. Durante la misa se dedicaron emotivas palabras al párroco José María Ramos, que no pudo oficiarla por motivos de salud. La Eucaristía estuvo además marcada por constantes mensajes de paz y armonía. Una pena que el tiempo no haya acompañado, pero bueno, nos quedamos con las buenas sensaciones, tanto en la misa, quiero destacar también el mensaje del párroco que sustituye a José María y les deseo una pronta recuperación. Ese mensaje de paz, en definitiva, ¿no? Que al final construyamos entre todas una sociedad mejor, al margen de la religión, yo creo que es el mensaje que tenemos que trasladar. El tiempo no acompañó, pero la hermandad de Jesús Vivo trabajó muy duro para que el día luciera como los laguneros se merecen. Las inclemencias del tiempo no van a permitir que nuestra patrona pueda pasear por nuestras calles de las lagunas, pero aún así sí que me gustaría reconocer la gran labor que desde la hermandad realizan, porque a pesar de que hoy no haya podido salir, ellos sí que lo han estado preparando todo hasta el último momento, con la ilusión de que finalmente el tiempo nos pudiese dar esa tregua. Uno de los momentos más entrañables de la jornada fue la salida del Templo del Trono de la Virgen de la Paz, que fue mecido durante unos minutos por sus portadores, ante los aplausos de los fieles y con el acompañamiento de la agrupación musical de las lagunas. Varios miembros del equipo de gobierno también quisieron estar presentes en la celebración. Se nos ha complicado el día, porque efectivamente pasamos un día alegre, un día que efectivamente pasamos alegres, porque celebramos un santo, pero es que nuestra visión era haber sacado a la Virgen de la calle, pasearla por su barrio, que era la laguna, y el lagunero la veía, pero la pobre se ha quedado dentro. A pesar de la amenaza de lluvia, la jornada de convivencia prevista a las puertas de la Casa Hermandad siguió adelante. Se preparó una gran paella y se instaló una barra que al final tuvo que trasladarse al interior del recinto debido a la llegada del temporal.